Oigan, y cambiando de tema, el rapero Santa Fe Clan, que tiene una historia de superación, ahora puede presumir que debutará en Hollywood, en Black Panther. ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? En Hollywood, la raza y varios más. Y bueno, va a estar en Black Panther y además nos cuenta qué le pasó tras el tremendo azotón que se dio por lanzarse del escenario. Un mexicano más se une al talento de Hollywood. La música de Santa Fe Clan formará parte del soundtrack de la nueva película de Marvel, Black Panther, Wakanda Forever. Quien entrevista exclusiva para Sale el Sol, es Toconto. Pues me siento bien orgulloso de representar a toda mi gente de México y poner en alto la bandera de México, los colores que lleva mi bandera, todo eso, las tradiciones, todo lo que hay aquí en México, eso es lo que traté de representar ahí en la canción. Ahí le metí algo como rapeado y de repente le cantaba como si fuera un corrido y luego, no sé, hice ahí una revoltura extraña, pero pues me fueron guiando ellos, me fueron diciendo exactamente cómo iba la película, escenas que iba a ver y yo iba imaginándome pues. Por otra parte, el rapero habló de su caída en la feria de Rosarito, pues al intentar brincar hacia el público, ocurrió el accidente. ¿Quién sabe? A lo mejor ya me creó un superhéroe y me quería aventar. No, quería aventarme con la gente, nunca lo había hecho y quería que fuera la primera vez, pero no, no salió como tenía que salir. Me detuvieron porque como que les dio miedo a mi raza que me aventara. Sin embargo, no solo fue el golpe para Santa Fe Clan, también recibió varias puntadas detrás del oído izquierdo. Unos siete, más o menos, aquí atrás de la oreja y acá traigo unos moretones también. Pero al cien, pues yo quería que la gente viera que ahí estoy con ellos y que me agarraran y yo sabía que me iban a quitar los tenis y la camisa y iba a ser una fiestota ahí con la gente si me aventaba, pero pues no pasa nada, yo me quería aventar para eso. Todos los días sale el sol. Bueno, Ángel, se llama Ángel Yair, Santa Fe Clan, tiene 22 años, está probando las mieles del triunfo y es que el escenario estaba lejos de donde estaba el público, necesitaría volar como Superman. Yo creo que por eso los bailarines era de no estás midiendo lo que estás intentando hacer, no era por el tema de que le iban a quitar los tenis o la camisa, era de te vas a lastimar, no llegas. Y al final qué bueno que tiene 22 porque se dio un buen azotón. Sí, pero a esas edades no pasa nada, todavía la caderita no tiene osteoporosis. Son de ligas, parece que comen ligas estos muchachos. Pero en la fase inicial el sol, quédense con nosotros, viene lo mejor.